De Bolívar decían que era el hombre de las dificultades y yo creo que a mí me costó trabajo entender ese rótulo cuando ya había la historia de Colombia en la época en que los colegios daban historia. Y yo conozco un tipo que además con el saludo acabo de caer en cuenta, este es el hombre de las dificultades que yo conozco en la vida real. Volvemos y reincidimos con Miguel Ángel del Río porque con Miguel Ángel del Río podríamos hablar muchas horas y en todas ellas aprenderíamos mucho. Vamos en ser o no ser con Miguel Ángel del Río. Pocos seres humanos buscan la libertad, la mayoría se conforma con tener buenos amos. Y el elector o los electores son bancos de ira que buscan gestor. Mis mejores antecedentes están en el futuro. Es decir, la muerte del padre y del hijo con tres días de diferencia, que para mí es un asesinato. El coronel Dávila era un hombre desesperado. Se calmó un poco con la conversación conmigo, éramos hablando varias horas. Y nada, hablaba mucho de sus hijos, de su familia, de su madre. Él hablaba mucho de eso. Entonces, a partir de ese momento yo dije, me interesa esta defensa por todo lo que implicaba, pero sobre todo porque yo tengo cierta vulnerabilidad por un hombre en angustia. O por un hombre en llamas, digámoslo así. Y el coronel Dávila era un hombre angustiado. Él no hubiera soportado el escenario de un llamamiento judicial. Por lo que él consideraba que representaba, por su posición además, un hombre cercano al presidente. Entonces, yo creo que ese era un poco el llamado. El llamado, más allá del acompañamiento jurídico, era protéjame frente a la eventualidad del escarnio público. Quizá él identificándome a mí como una persona con algún tipo de intervención mediática. Y eso nos lleva a dos escenarios diferentes, porque ya en mi vida profesional estoy cerca de dos eventos relacionados con la pérdida de la vida de esa manera. Es el caso Pizano, que es una tragedia griega, con sus letras, es una tragedia griega moderna. Es decir, la muerte del padre y del hijo, con tres días de diferencia. Que para mí es un asesinato. Y el tema del coronel Dávila. Que no me cabe la menor duda de que se suicidó. Hoy no me cabe la menor duda. Yo escribí un trino casi 20, 25 minutos después del suicidio. Y además medio país me lo criticó. Diciendo, ¿pero usted cómo puede advertir que se suicidó? Porque es que, es decir, las personas que nos llaman a nosotros en el momento, es decir, la persona que está con él se comunica con un miembro de la Dijín, y el miembro de la Dijín se comunica con nosotros. Es decir que yo tenía conocimiento en tiempo real de lo que estaba pasando. Entonces, esos dos casos para mí, el primero, el de Pizano, que es un tema de devoción. Es decir, quiero decirle a la familia, esto fue lo que pasó. Eso para mí es un deber ético. Y en el caso del coronel Dávila, quiero conocer las razones que lo llevaron a eso. En el primer caso, me queda una duda muy poderosa de que se haya suicidado. No creo esa teoría. Porque, entre otras cosas, Jorge Enrique muere afeitándose. Nadie se suicida y se levanta a afeitarse. Entonces, solo por saber, ¿cómo se supone que murió? Está afeitándose y... Y se cayó, se derrumbó. Lo encuentran con la toalla... La escena pictórica sería que él se suicida y toma cianuro al tiempo con conciencia. Sí. ¿Con cianuro? No, algo a la inversa. Que se toma un veneno y entonces se levanta... Mientras me muero, voy a estar bonito para el eterno. Mientras me someto a la agonía, pues entonces me voy a afeitar. Eso no tiene presentación. Y la otra teoría, que es... le dio un infarto. Que tampoco, pues, tiene... tiene sustento médico. Entonces, son dos... son dos vertientes de lo mismo que padecemos en este país. Una precariedad en el sistema judicial y un altísimo grado de criminalidad. Yo te necesito decir aquí, como marco, porque a mí es lo que me gusta hablar contigo. Yo voy a hablar contigo todos los días por dos o tres horas porque me gusta el ejercicio al que me obligas cuando hablamos. Tú me obligas a pensar con corrección. Y... Y quiero decirte que te hemos invitado y te superagradezco que hayas vuelto porque hay una cantidad de eventos mediáticos populares, ruidosos, de Crónica Roja también, que están en la primera plana de la vida del país, desafortunadamente. Esos son los eventos. Y la primera conversación que tuvimos nosotros contigo, no hay quien no haya dicho qué delicia de conversación por lo que tú hiciste. Y es que tú nos llevaste al territorio de conocer la entraña filosófica, ética, arcaica, de valores con los que hoy en día te mueves por un mundo en el que eso ya no aplica y que tú insistes en aplicar. Y esa fue la conversación extensa de la vez pasada, fue sobre eso. Y entonces ante estos hechos tan pueriles, tan aparentemente groseros en los que estamos debatiendo el país, ¿no? Una señora empleada de servicio que es chuzada por su, como llamen, la señora, lo que sea, yo no sé cómo llamar a las personas que tienen poderes sobre una señora empleada del servicio, está cerca del asunto de este suicidio, de este pobre hombre que por alguna razón yo presumo inocente el coronel este de la policía, a pesar de mi antipatía en general con la policía, y Jorge Enrique Pizano, a quien yo considero que ese señor estaba haciendo lo correcto y las pruebas a mí como ciudadano me remiten a pensar que él era inocente, particularmente en su conversación con Néstor Humberto Martínez, me indica que ahí hay un inocente y tú estás metido en el caudal de esa entraña de cloaca de una sociedad y tú estás allí metido y yo quisiera desde tu lugar que me digas cómo convives con la indolencia, insensibilidad y estupidez de un país al que se le ocurre imaginar que sí es cierto que un padre y un hijo se suiciden en un lapso de 72 horas accidentalmente y que la fiscalía entra, allana la casa sin allanarla porque no tienen el derecho, se llevan todos los artefactos electrónicos y podamos pensar que en la fiscalía no hay manos criminales. ¿Cómo haces para convivir con ese grado de estupidez, Miguel Ángel? Ahorita que hablabas de la mediatización de algunos procesos penales, se me vino a la mente creo que hablé de eso la vez pasada y además la llevo presente porque me parece que es una forma de es una forma de congoja, es ese grito de galeano de en este mundo de barro y silencio, perdón, en este mundo de plástico y ruido, yo quiero ser de barro y silencio, eso es un poco mi esencia y quiero ser de barro y silencio y estoy metido en el en el en el muladar y en el mundanar ruido todos los días de mi vida y la pregunta la respuesta está relacionada con una gran capacidad de resistencia yo soy un rebelde por naturaleza y mientras más compleja la situación mientras el incendio va creciendo es cuando yo en realidad quiero entrar porque tengo una propensión a la irresponsabilidad y a la locura los 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 indios originarios de América de Estados Unidos de América les decían a los jóvenes que cuando se vieran enfrentados al abismo en el momento en el que se vieran frente al abismo saltaran y se darían cuenta que no era tan profundo como parecía los grandes eventos jurídicos de este país invitan a quemarse y yo soy una suerte de pirómano pero tengo dentro de mí una gran obsesión por la verdad y eso significa que o me buscan mientras se está incendiando la casa o yo provoco el incendio con base en la misma obsesión entonces ¿cómo puedo soportar esa situación? con un gran nivel de resistencia es decir con una obsesión irresponsable por conocer lo que hay detrás de eso la Fiscalía General de la Nación es hoy es hoy una institución politizada criminal y digo criminal sacando evidentemente a muchísimos funcionarios que entregan su vida trabajando de manera legítima pero es una institución que finalmente termina conviviendo la criminalidad natural del Estado con la connivencia de funcionarios judiciales con el propósito pues de que los procesos penales no tengan destino y a mí lo que me interesa es un poco que que salga que salga todo el estiércol que puede tener la Fiscalía para que la gente entienda un poco qué es lo que está pasando y yo soy creo que también te lo dije la vez pasada Mauricio yo soy un anarquista en lo más profundo de mi corazón soy un anarquista que quiere que todo se incendie pero que en realidad quiere que la gente entienda lo que está pasando nadie puede creer por ejemplo que en el caso Pizano estemos frente a un accidente como dice la Fiscalía de hecho la Fiscalía pretende en un mes cerrar definitivamente el caso a través de la vía de la preclusión con una lógica perversa que te va a generar mucha más visceralidad y es la siguiente Alejandro el joven Alejandro muere porque como en la tragedia griega se tomó un veneno y como el único sospechoso de la muerte de Alejandro es Jorge Enrique que está muerto pues entonces no hay caso eso es una lógica perversa básica simple de delincuentes y el afán ¿cuál es? el afán es vamos a cerrar con candado todos estos procesos que nos pueden lastimar a futuro y que el otro año no podrán abrir porque la clave de la solicitud de preclusión en un mes es que la preclusión a diferencia del archivo no admite más debate entonces por eso no acuden a la vía del archivo un proceso archivado puede desarchivarse un proceso precluido es una lápida investigativa la fiscalía propone la preclusión pero ¿quién la dicta? un juez ¿un juez? ¿y eso ya pasó o no pasó? no, vamos el otro mes la fiscalía llegará con su con su premisa básica y yo llegaré con un caudal para demostrar que aquí no estamos frente a un tema de combustión espontánea no, aquí estamos en un tema elucubrado y que Jorge Enrique Pisano dos meses antes de morir estaba pidiendo ayuda ayuda para que protegeran su vida que esa es otra entonces gran casualidad del destino según la fiscalía un hombre pidiendo ayuda frente al riesgo inminente de muerte y termine muriéndose de una arritmia cardíaca no tiene tampoco ningún sentido entonces aquí vamos a demostrar con evidencias probatorias como este hombre fue víctima de un homicidio y su hijo sí sí se tomó el veneno que era para el papá para asesinar al padre y se lo tomó el hijo accidentalmente eso sí es una realidad probada pues estaba frente de su hermana su madre él se toma finalmente el veneno que está ahí que nunca estuvo ahí previamente porque eso es importante valorarlo la fiscalía todavía no ha identificado cómo llega el tarro de cianuro a esa casa no hay una evidencia que diga que Jorge Enrique compró eso eso nunca lo compró Jorge Enrique las empleadas el día anterior de la muerte nunca vieron un tarro de cianuro en ese lugar es decir ese ese tarro de cianuro ingresa por un tercero con el propósito de llevarlo a engaño porque él sí tomaba de esas aguas saborizadas es decir quien lo ingresa conocía la afición de él por eso con el propósito de que se tomara entonces entonces un poco extendida mi respuesta para advertir que creo que alguien debe hacer el trabajo sucio de enfrentar las grandes injusticias de este país y yo estoy aportando un grano de arena en ese ejercicio perdón señor dale aprovecho sí por favor ah cierto es que tenemos aliados tenemos aliados hago este pequeño corte para recordarles que se suscriban le den like lo comparten lo comenten este podcast creo que va a tener mucho que comentar entonces esperamos que lo comenten mucho para poder hacer nuestro nuestro after party el miércoles porque queremos hablar con ustedes queremos saber qué dicen de este podcast y esperamos que Miguel Ángel también se entere de todos los comentarios que hay y ser o no ser el podcast es la voz de los que son gracias él siempre me salva porque yo me encarreto tanto que se me olvida una cosa muy importante y te vamos a contar la última vez que estuviste acá la vez pasada no la última la vez pasada nosotros caminábamos por el mar esperando un viento pasaron cosas y un hombre muy generoso y una tormenta y muy filántropo que nos vio y dijo es más nos vio en el podcast con Gonzalo Guillén y dijo yo quiero apoyar ese podcast el hombre está en la Florida y él tiene un colectivo musical es un proyecto enorme muy generoso en donde sé que hay un alto grado de filantropía a él le da mucha rabia que yo diga esto y es se llama Kenke y es un proyecto musical a donde se está acogiendo la música y las composiciones de los grandes músicos colombianos que por cuenta de las crisis del mercado se estaban quedando a veces con grandes composiciones y te quiero contar gracias a eso nos invitó a Germán y a mí a hacer el podcast a Orlando a su casa en donde tocamos con los ídolos y cuente usted quiénes eran los ídolos pues eran los músicos originales de Carlos Carlos Medina y el Chato los originales pues sí Carlos y Bernardo eso fue un fantástico y Kenke nos apoya nos apoya con corazón está con nosotros y Kenke tiene un alma el alma de Kenke es el alma de la música es un poco disruptiva lo vas a ver ya lo vas a hablar con él y él siempre prepara una pregunta y es una figura que tenemos en el podcast porque queremos que este podcast tenga mucha música y que tenga el alma de Kenke y el alma de Kenke es la alegría música para la gente y Kenke es un personaje un poco fuera de lo común y te tiene una pregunta bienvenidos al momento Kenke ay mira hoy está con nosotros mi doctor un man elegante como el pegante el elefante y la cinta aislante yo a vos te creo no te vas a andar metiendo más en política hombre vos un man serio ven y te digo y ahora hablando de esto ahorita que este señor ¿cómo es que se llama? esca como el ritmo de la música esca 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 unos visales ahí tuyos y todo lo de la fiscalía y todo todas esas películas no crees vos que lo que el man le está diciendo es cierto pues porque para mí es muy obvio pues según lo que he visto porque lo que debió haber hecho Nicky 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 Jan Petrín fue mandarle un anzuelito al señor que te acabo de mencionar y el señor que te acabo de mencionar dijo ah pues sí pues ven y yo te voy a dar lucas para ponerme ahí donde estoy no sé digo yo ¿no te parece que esa es la historia más obvia? ahí te dejo pues mi doctor encantado esa es una pregunta obvia ¿no? mecánica te la hubiera hecho todo el mundo ¿eso fue un gancho de negociación o no? es posible es posible a ver ese tema tiene dos aristas el primero es el error de haber querido aspirar a la política ¿estás hablando del tuyo? del mío claro del mío porque la política es un ejercicio de máscaras y de hipocresías a cualquier nivel nivel local nivel regional nivel nacional mientras más grande la necesidad de poder más grande la necesidad de enmascaramiento y cometí el error de pensar que ese podía ser un ejercicio legítimo que lo es entonces ese primer error me llevó precisamente a creer que podía ser yo la legítimo ejercicio de hacer política en un departamento cooptado por la corrupción por las mafias tradicionales por las mafias políticas y pensando en eso evidentemente me metí en un mundo de de traiciones significa lo anterior que pensé de manera genuina que el pacto apoyaría mi posición personal y fue finalmente un error de importancia arriesgando además mi mi propia carrera profesional además que amo profundamente entonces ese es el primer error digámoslo así se dan los hechos se dan las imposiciones y finalmente decido pues hacerme un lado y eh hacer mis manifestaciones públicas sobre lo que pensaba de ese hecho porque sentía que si había existido una imposición a nivel local pues iba a existir un ejercicio desagradable de la política a nivel nacional entonces ese es el primer tema de importancia el segundo tema de importancia es que lo de las diferencias con este representante yo creo que tienen un trasfondo más profundo minar la honra de otro ser humano es un ejercicio natural en Colombia el problema normalmente surge cuando la persona mancillada no tiene la capacidad de reacción y queda entonces en el en la diatriba o en el relato nacional que tal persona es o un delincuente o es corrupto y queda la narrativa y es la forma más soterrada de acabar el prestigio de un ser humano yo he tenido dificultades con una persona muy cercana al representante Skaf que para mí es un delincuente y yo creo que lo que ellos buscan es un cobro doble es decir mancillan mi honra con una manifestación de ese tipo y segundo pues dejan el plato servido para los lobos lo que o con lo que normalmente no cuentan o piensan que cuentan poco es con la reacción mía porque yo eso si respondo con contundencia yo no sé en realidad cuál es si Nicolás Petro le dijo eso o no yo no lo creería porque con Nicolás tuve una cercanía en ese momento político yo lo que creo más bien es que esta persona de acuerdo a la coyuntura de acuerdo al escenario donde nos encontrábamos en ese momento que era ya un tema a nivel nacional la Fiscalía General de la Nación me había sacado incluso en un organigrama de personas presuntamente colaboradores de Nicolás pero también la Fiscalía quería hacer lo mismo es decir pescar en Río Revuelto meterme en una investigación con el único propósito de cobrarse mis enfrentamientos con la Fiscalía General de la Nación y pues evidentemente los voy a enfrentar entonces yo pienso que el trasfondo es como si no acabamos si no podemos acabar a una persona a través de lo jurídico acabamos una persona a través de lo moral y de hecho si las dos anteriores no se dan pues acuden al ataque de la integridad física que lo han intentado hacer y seguramente lo seguirán intentando que son las formas de desaparecer ideas y pensamientos a través del ataque entonces ya crearon el relato del coronel Dávila ya crearon el relato de mi posición en la campaña del presidente ya crearon un relato con relación a Nicolás Petro pues entonces la ecuación natural es este hombre está mancillado el relato está establecido señores fiscalía actúen entonces les toca construir ya no el relato ciudadano sino una realidad jurídica y es como me involucran jurídicamente en un tema les queda muy difícil pero pueden hacerlo mañana pueden inventar cualquier cosa porque el objetivo es eliminar al contrario y si el contrario se se enfrenta de manera contundente pues habrá que utilizar todas las herramientas naturales por eso en esa batalla le dije a mi familia esta batalla la tengo que dar yo entonces háganse a un lado porque yo peleo más genuinamente y tranquilamente solo que con el espacio vulnerable de la familia entonces esa es un poco la dinámica conclusión la búsqueda es como mancillamos el nombre de un ciudadano repartamos un poco el naipe para que para que de verdad me ayudes a no entender a pacificar lo que acabas de decir como mi euforia mi vivencia la dijiste muy bonito para mi es terrible lo que siento es terrible porque siento que me voy a estallar seguramente te pasa como sabes yo que siento abogados para mi el medio legal es el medio de mi vida pero hoy en día ya estoy muy distante ya mi cabeza está en la parte creativa en otras cosas y esta pulsión mía por la justicia y por el derecho y por la ley pues ya no está en el medio ambiente en el que yo crecí entonces hoy en día tengo muchas distancias que me hacen preguntarme cosas como esta la sensación que yo tengo como ciudadano sin ser amigo tuyo o enemigo tuyo nada la sensación que yo tengo como ciudadano es que lo que me están diciendo es mentira el señor Skaff es la segunda vez que lo hace y la primera creo que lo hizo contigo también habló de un chat que nunca existió y que nunca mostró y ahora esta segunda también sale con un rumor que no tiene probabilidad de ser probado porque no hay una sola prueba física ni técnica que lleve a eso y yo me pregunto ¿cómo diablo se hace para que el mundo entero no diga oiga señor presente una prueba y no calumnie de la manera impune que lo está haciendo además dando mal ejemplo porque usted debería ser ejemplo para el país dime qué pasa alguien te dice eso aparte de no sé tu señora tus primos tus papás alguien te dice eso en Colombia o en Colombia así funciona la justicia no no funciona de esa manera la gente normalmente se mantiene en silencio frente a eso pero hay hay una línea y es ya yo lo denuncié ante la corte suprema ¿se acuerda con el chat? entonces ahora que viene y con esto último entonces ahora que viene porque él con lo del chat se retractó él dijo no yo no tengo ese chat perfecto pero ahora ¿qué le toca el ejercicio natural de los cobardes es me contaron que Mauricio Navas es un bandido y como y como alguien le contó pues entonces no puede ser susceptible de corrección entonces queda la mancha y queda la sombra pero aquí lo que yo busco entonces es señor escorte suprema de justicia y escorte porque él es un representante es decir tiene más capacidad de minar la credibilidad de terceros entonces ¿qué tiene que hacer él ahora? yo le voy a decir a la corte señor escorte que el señor pruebe que Nicolás Petro le dijo eso o por escrito o en público llama por favor a Nicolás Petro para que Nicolás Petro confirme que se lo dijo o que se retracte ¿qué va a pasar ahí? que Nicolás Petro va a decir yo no he dicho eso y él va a decir me retracto y yo entonces publicaré de una manera fervorosa también las manifestaciones sobre el respeto a la dignidad de los seres humanos porque eso desapareció en Colombia aquí lo cogen a uno y lo hacen carne de cañón y sobre todo con la credibilidad de las personas y ahora me haces un favor me ayudas a entender porque yo te tengo aquí a hacer sendometerapia en público yo necesito que tú me ayudes a entender porque yo en ti creo punto yo en ti creo al que no le guste que yo crea en ti lo respeto y a los que le guste bien yo en ti creo que es una alta población de este país seguramente seguramente soy muy antipático por creer en ti de hecho curiosamente te quiero decir quienes más nos atacan son los petristas partido en el cual hemos sido más afín que cualquier otro porque cualquier cosita que se diga que les moleste inmediatamente nos califican de terroristas del otro lado hacen la misma operación que la anterior nos califican nos descalifican nos descalifican el pensamiento y ahora somos sus enemigos para los petristas yo no soy enemigo de nadie que yo sepa pero aquí voy a una cosa es tú tienes estas dos ataques de un personaje que es por decirlo en términos de cuentos del medioevo palaciego como así sea en los cuentos de edades lo palaciego no este hombre es palaciego este hombre es amigo íntimo íntimo en términos no de sexualidad sino de cordialidad de la esposa del presidente de la república eso lo dicen los medios y nadie ha salido a desmentirlo ni ella y pareciera que sí y yo te pregunto y ayúdame a entender ¿cómo puedo yo confiar en una cabeza de gobierno en donde cuyo círculo tan cercano es tan barato y tan frágil que su esposa es amiga de un calumniador? eso es una buena pregunta yo pienso que pienso que el presidente de la república necesita gente crítica y no aduladores la adulación es una de las perpresiones de la naturaleza humana en algún momento Salustio hablaba de algo que a mí me parece impresionante y es que pocos seres humanos buscan la libertad la mayoría se conforma con tener buenos amos qué buena frase eso ¿qué significa? significa que el presidente está rodeado de aduladores que buscan buenos amos y no hacerlo y no generar crítica yo detesto la adulación detesto la obediencia quizá por eso no soy cercano ni a este gobierno ni a ninguno soy cercano a las ambiciones del gobierno actual a las ambiciones legítimas y profundas del gobierno actual pero soy lejano a la obediencia y nunca podré hacer parte de esos ejercicios cortesanos o palaciegos que repito anulan la capacidad crítica y deslegitiman la posición de un individuo y yo seguramente diré cosas incómodas al poder y las seguiré diciendo porque yo no soy un fundamentalista del petrismo o fundamentalista de ninguna línea ideológica yo soy un soy un signo de interrogación yo tengo rodeado 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 como dice Alejandra Pizarnik de ojos y de fuego pero soy un signo de interrogación Miguel Ángel usted nos ha dicho varias veces que usted es un anarquista y es que hay un personaje en este momento en el mundo que dice que es un anarquista liberal usted se siente cercano a mi ley no por anarquista porque es que cuidado yo no creo que él sea un anarquista yo creo que es una visión malentendida del anarquismo él dice que es anarquista liberal sí pues claro él puede decir cualquier cosa yo creo que yo creo que que mi ley es un hombre poco estructurado intelectualmente que ha sabido cautivar una necesidad cualquier ser humano hoy que pueda cautivar necesidades humanas va a captar la atención inmediatamente voy a decir un nombre y no se tengan ahí Gustavo Bolívar sigue por favor entonces yo pienso que en mi ley hay una simbiosis de muchos fenómenos hay un fascismo soterrado hay un neoliberalismo evidente hay una hay un profundo desconocimiento de las realidades políticas y hay algo que genera un gran acierto en los ejercicios políticos los efectismos las palabras maquilladas que quieren ser escuchadas muchas veces coincide lo que la ciudadanía quiere escuchar con lo que el fascista quiere decir y el fascista quiere ser escuchado y la ciudadanía quiere escuchar la palabra precisa para estimular lo que yo llamo en democracia un régimen afectivo la democracia que interpreta que interpreta su dolor o su angustia las democracias son regímenes afectivos uno no vota con la cabeza uno vota con el corazón o las con las emociones con odio con amor con venganza a veces votamos con alguien por alguien porque detestamos al contrario de hecho el antipetrismo era tan poderoso como el petrismo porque llevaba un odio profundo en esa necesidad de mantener el statu quo entonces entonces como la democracia es un régimen afectivo y el elector o los electores son bancos de ira que buscan gestor o que buscan protagonistas pues simplemente voy diseñando el derrotero entonces eso ocurrió con la Alemania nazi eso ocurrió con la Italia fascista eso ocurrió con la España franquista es simplemente unificar o direccionar el odio el odio concreto de una ciudadanía y llevarlo a un punto específico del destino sacarlos emperacados a votar como dijeron los de la papeleta como lo dijo la papeleta sacarlos emputados a votar yo tengo otro tema es que me está dando vueltos a la casa de nuestra conversación anterior parte de la conversación anterior era que se hablaba que era posible que usted fuera ternado para ser fiscal eso fue por el momento que hablamos y ahorita la terna son tres mujeres usted como abogado se siente tranquilo con esa terna que buena pregunta es una muy buena pregunta voy a marcarla es una muy buena pregunta es una terna que acude a instintos diferentes diferentes de qué diferentes de quien terna ok es decir siento que el presidente ha ternado con la cabeza pienso que el presidente ha ternado pensando en realidad en la justicia cosa que está bien cosa que está bien pero hay un mal estructural y es que debemos quitarle la posibilidad al presidente de la república de ternar porque este puede ternar con criterio pero no sabemos los que vienen pues hemos visto como han ternado los anteriores y la respuesta está en los fiscales anteriores entonces no 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 sabemos qué va a pasar en el futuro yo me acuerdo cuando yo iba yo me metía a las clases en la universidad de ternado y los profesores me me hacían cierta o tenían cierta prevención y entonces yo le decía es que yo voy a ser un gran penalista porque mis mejores antecedentes están en el futuro yo no sabía decir que había en mi pasado porque no había nada claro claro entonces yo sentía que mis mejores antecedentes estaban por venir claro pero solo por terminar eso porque también salió hace poquito una columna de Daniel con él donde dice que si se podría cambiar esa terna porque no me sé los nombres de las personas que están ternadas pero una de ellas una que amo Ángela Mariela y Trago ella debería ser no pero él dice que hay una que fue la fiscal de Amparo Cerón claro yo también he hecho esa denuncia usted está o sea primero ¿se puede y estaría de acuerdo con que cambiara la terna? estoy de acuerdo con que cambie la terna por gente buena ¿y se podría? sí claro que se puede perfectamente ¿todavía se puede? sí claro porque pues parte de la discusión no hay ningún impedimento no hay ningún impedimento es decir se puede cambiar la terna claro es decir en la medida que pues imaginémoslo si no y que entonces se ternaran tres personas y el candidato posible aparecieran denuncias por ejemplo por decir cualquier cosa de temas de delitos sexuales por ejemplo entonces imagínese el presidente estar atado a una manifestación cuando existen elementos sobrevinientes que impidan entonces esa ejecución él puede entonces amparado en esa autonomía cambiar a una de las terna ¿sí? sí pero hay ahí es decir con la excepción de Amparo Cerón las otras dos candidatas son muy buenas parece que son muy buenas candidatas yo Ángela María muy buenas candidatas yo digo con mucho orgullo que ella me hizo su amigo porque yo me siento muy chiquito al lado de ella ella es muy grande la señora que metió presos a los militares del Palacio de Justicia es muy grande en este país y una señora que además es una señora que es señora Ángela María es señora Ángela María yo creo que ni corta uñas cargan la cartera ella es señora y su pasión por el derecho penal es eso mira Miguel Ángel ejercicio y perdona que te interrumpa Mauricio en la misma línea yo no sé si lo dije la vez pasada que para mí hubiese sido imposible es decir la gente piensa que yo sentía una pasión por ser fiscal general de la nación sería un ejercicio sería un ejercicio el ejercicio del eunuco es decir estaría absolutamente imposibilitado hacer cualquier cosa que yo quisiera ¿por qué? pues porque yo llevo es decir los procesos que más me interesan a mí o sobre los que más me interesa hacer justicia pues los estoy llevando yo entonces entonces ¿qué significaría? en el tema que no quiso aceptar fiscalado para algún par de mayores entonces imaginémonos por ejemplo mis grandes pasiones como representante de víctimas entonces llegar llegar uno a la fiscalía a decir no puedo hacer nada tengo que nombrar un funcionario que entonces sí resuelva esto no por Dios entonces ¿para qué? ¿para qué se mete uno en eso? eso no tiene ningún sentido a mí no me deslumbra el poder yo te lo creo a mí no me deslumbra el poder yo creo que hay que felicitarlo por eso sí francamente sí a mí no yo no tengo miedo de decir por ejemplo de criticar al gobierno cuando hay que criticarlo pero yo quiero el pero a mí yo soy muy consciente del uso de la palabra pero la pienso muy bien antes de decirla porque además sé que es una palabra que tiene una descarga muy negativa en una conversación entonces quiero decir que el pero en este caso lo digo con plena conciencia y lo subrayo pero voy a voy a voy a reflexionar solo un ratito sobre algo que dijiste al comienzo cuando te autodefines ejercicio fantástico de ver aquí en vivo en privado en directo cuando te te definís como anarquista y sendiar y bueno todo lo que dijiste de ti y yo no voy a entrar en el diálogo señoritero bogotano y decir ay no mija usted no es así no mija usted no está gorda lo que pasa es que la báscula va a estar mala no no eso no va a pasar yo quiero en virtud de la conversación ofrecerte otra visión de lo que yo percibo de lo que tú dices y haces quizás porque voy a confesarlo este podcast es para eso aquí nos hemos emperlotado todos todo figurativamente quiero dejarlo claro porque yo yo siento una alta empatía con lo que tú haces y si me preguntaras si yo soy anarquista va y sí estaría bien creo que sí si me preguntaras si soy incendiario va y sí solo que en mis ejercicios de reflexión y no voy a hablar de mí sino voy a poner el tema para que podamos entender muchas más cosas yo creo que tú no eres un anarquista ni un incendiario yo te definiría a ti quién es ese señor ese señor no le conozco el nombre pero por las acciones y por lo que lleva diciendo los años que yo lo he oído no tengo otro argumento para decir lo contrario ese señor es un señor que hace respetar la dignidad de su ser y de su estar vivo y no admite que le digan mentiras y cuando a ese señor le tratan de ofender su inteligencia diciéndole que lo que está viendo no es lo que está viendo sino que está viendo otra cosa el señor se pone muy vehemente quizás bravo y posiblemente energúmeno porque tú no me vas a decir a mí lo que yo estoy viendo y yo estoy viendo que el emperador está en peloto querida o querido y eso da rabia y eso da efervescencia y eso da vehemencia pero no te hace un incendiario creo que te hace un hombre con unos altísimos grados de dignidad de una dignidad de alto octanaje te lo digo porque me parece importante darnos un salvavidas a aquellos que estamos indignados porque es que resulta Miguel Ángel que los que estamos indignados nos volvimos díscolos y marginales no les gusta mucho hablar con nosotros los que estamos indignados de esta manera como tú no estás indignado gritando groserías ni rompiendo vitrinas ni violando señoritas no tú estás indignado en la ley diciendo señores esto no es lo correcto o por lo menos no es lo que hubimos acordado hace cientos de años cuando se escribió este arreglón de la constitución o cuando se escribió este arreglón del código penal no fue lo que acordamos y tú me estás diciendo que esto sí lo acordamos y resulta que estás diciendo mentiras porque te estoy probando que estás diciendo mentiras y tú insistes en que tus mentiras deben ser la verdad porque estás cambiando la ley eso no es de anarquistas buen punto quizás hacer eso en este momento es un poco es un poco de anarquía un poco de desajustar todo el ejercicio cuando yo hablo de anarquía hablo de un ejercicio mucho más profundo que tiene una relación directa con la libertad tan odioso me es seguir como guiar decía Nietzsche y creo que esa es un poco la línea de mi conducta yo no quiero que me guíen y tampoco quiero guiar a nadie quiero que la gente tenga la capacidad de definir su destino de acuerdo a sus convicciones y que la y que lucho por la mínima o la más mínima intrusión del Estado en mi capacidad de decisión es decir para mí un Estado ideal sería aquel en el que no hay un líder que nos guía sino que el único faro motivacional es mi propia convicción y eso estamos hablando de un idealismo profundo lejano de esta realidad por eso te hablaba ahorita de Salusti de su libertad y de que buscamos buenos amos porque porque en realidad estamos estamos sometidos a eso no sabemos ser libres y mi anarquía que en realidad la gente la malinterpreta con el desorden no es una forma sino de un un orden interior lo que está organizado dentro de mí y cuando hablo del pirómano es que quiero que todo vuelva a ese Estado natural por eso no podría ser político solo que yo ahí voy a hacer voy a cometer un abuso delante tuyo bueno y con este abuso voy a pasar la historia por abusivo por pretencioso por petulante es que a Miguel Ángel del Río de quien vamos a ir a hablar en la historia de Colombia durante los próximos 300 años para bien o para mal no sé eso tú no tengo esa ambición le voy a dar un consejo en algo que va a ser público Miguel Ángel no no nos hagas ese daño a los que somos afines a tu forma de pensar porque si nos defines así vamos a hacer siempre la tendencia a lo marginal y nos interesa que los que piensen así no tengan miedo y que no se rotulen con nombres que los asusten por el contrario mira a mí que tú me digas anarquista me encanta o sea dímelo mil veces ponme dime el mayor anarquista porque yo entiendo el significado de la palabra y me elogia pero pienso en personas que como tú tengan a veces 20, 22 años de estar estudiando derecho y sientan que por su ánimo de la búsqueda del equilibrio de la veracidad y de lo justo tengan que llamarse con nombres que ellos no entienden eso me queda claro y yo quiero lo contrario yo quiero que la ciudadanía se revolucione yo quiero que la gente haga realidad su sueño para no tener dueño y yo quiero una revolución no la revolución que proponen los gobiernos progresistas que termina siendo poco menos que una revolución yo quiero en realidad una especie de revolución copernicana del pensamiento que los jóvenes en las universidades se inquieten que enfrenten además a la autoridad y por eso por eso te hablaba de la irresponsabilidad de mi criterio y yo quiero compartir esa visión personal de lo que yo creo que es la existencia humana un ejercicio un ejercicio de transgresión y yo quiero que se revolucione la juventud y que se caigan los líderes y que venga una nueva forma de interactuar en la ciudadanía por eso y por eso por eso te digo el que nos escuche que me deteste que me deteste con ganas pero que las palabras generen temblor generen pasión ¿qué hace uno con un corazón si no está ardiendo? es que es así ¿para qué vivimos si en realidad no hay movimiento? la vida es eso la vida es un movimiento constante y un ardor constante en la guerra de las galias por ejemplo a Julio César le dicen con cierta preocupación le dicen Julio César está ardiendo la biblioteca de Alejandría y muy al contrario de lo que pensaría uno que Julio César saldría corriendo a buscar cómo apagar el incendio decía que arda es una memoria infame entonces entonces es un poco eso que arda el mundo yo estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo no vamos a entrar en discusiones semánticas mira tengo tengo una un lío grande a mí a mí yo entiendo lo que pasó y por qué los periodistas colombianos gremio al que no pertenezco no por falta de afecto sino porque mi camino tomó otro porque podría haber pertenecido a ese medio como lo perteneció mi papá pero los periodistas colombianos haciendo uso de cosas que tienen que hacer para poder jugar bien en el tablero de mentiras y regulelladas usan todo el tiempo el famoso presunto que es un presunto inútil es estéril se usa de una forma tan ofensiva que yo quisiera que me digan una vez de qué se trata la pelea porque el presunto es tan grosero en la mitad de la frase sin embargo entiendo el concepto de presunto y es que uno no puede salir a pregonar una condena si no existe o una sentencia si no existe y aquí voy el señor que está oficiando en la en el proceso este de el que salió hace poco donde te meten en un cuadro con una cantidad de gente en la cual él supone esto es contra el hijo de Petro ¿no es cierto? contra el hijo de Petro y en ese cuadro como esos hilitos rojos que hace Matarife te meten a ti por allá y tú después de cinco mil recovecos y cuatro clavitos estás en una línea de corrupción de alguien que al señor fiscal este cuyo nombre ni me acuerdo ni me interesa conocer y ojalá lejos de mi vida esté como defensor o como fiscal que miedo semejante incapaz ese señor hace el anillo y llega a ti llega a ti porque a él esa noche en medio de su trabajo a su borrachera o su delirio de grandeza se le ocurrió poner más monitos porque él quería tener hartos monitos para aparecer Daniel Mendoza Mauro y creo que es importante decir que se le olvidaron varios muy a propósito así como son raros los que hay son raros los que no hay el señor estaba llenando un álbum de monas y seguramente le estaba mostrando a los hijos lo bonito que le estaba quedando el monito y entonces hace la cosa como Daniel Mendoza pero en este caso en otro sentido y te inmiscuye y yo me quedo diciendo a ver a ver como es la cosa yo como periodista tengo que cuidarme mucho de si voy a decir para decir de Álvaro Uri yo tendría que decir el presunto criminal porque está subyudice no lo han condenado luego tengo que decir el presunto criminal para que el señor Uribe no va y me oiga yo esté tan de malas que me oiga o tan de buenas y me toca ir a decir ante un juzgado no mentiras yo no quise decir eso cuando sí lo quise decir qué pena pero la fiscalía en una acción pública de dominio público no dice presunto y mete debía haber más entre otras a ti y tú tienes que salir como saldría alguien acusado por una noticia dada sin el presunto a decir ni tengo un motivo para estar ahí ni me han dado el motivo para estar ahí y no te lo han dado todavía o sea Miguel Ángel ¿se puede eso en un país de instaurada democracia y de constitución republicana y de división de tres poderes ¿se puede que el estamento judicial desindique sin pruebas ni sustento quedes públicamente desindicado y no pase nada? en el país ideal no en el país que tenemos donde la pugnacidad y la guerra entre dos poderes del estado pues está latente evidentemente sí y era un poco lo que lo que te compartía de la forma como se masilla el nombre de una persona entonces ya no tienen que decir palabras sino montan un organigrama simplemente ponen una línea a lo Daniel Mendoza y entonces ni siquiera explican además cómo esa línea me relaciona porque entre otras cosas puede ser una relación amistosa yo tuve una amistad con Nicolás Petro mañana saldrán falsedades adicionales y crearán una historia paralela para tratar de justificar entonces mi presencia en ese organigrama pero la realidad es que mi única relación es decir entre otras cosas me pusieron entre me ponen entre el Turco y el Saca y Santa López Sierra las dos personas ni siquiera me ponen entre dos políticos de abajo un poco además de manera deliberada para que no porque porque además normalmente cuando salen las noticias entonces hacen un zoom a los grandes implicados y yo basta de la mitad es decir como si fuera el abogado o sea en el mejor de los casos es el abogado de ellos en el mejor de los casos soy asesor jurídico o por lo menos cómplice eso no es accidental eso es el ejercicio de cómo se lastima a otro ser humano a través de eso a través de la forma a través del aparato del poder estatal en este caso Fiscalía General de la Nación que es institucionalidad rama del poder público rama judicial en esa guerra frente al gobierno para decir el defensor de las causas del gobierno también está implicado pero aún más el defensor de las causas del gobierno no podrá seguir defendiéndolo porque de ahora en adelante el quien tiene que defenderse es él el mensaje no es tan simple como lo adviertes el mensaje es a futuro recuerda que hace unas semanas antes María Isabel Rueda en una audiocolumna habla o me pone el mote del abogado del régimen un poco del defensor de las políticas del gobierno como si yo fuera entonces enviado por el presidente de la república a defender los intereses del gobierno a través del ejercicio jurídico y como ese es el relato de ellos en la cabeza la única forma de evidenciar o de enfrentar eso es él ya no podrá ser más el abogado del régimen porque ahora en realidad de lo que tiene que defenderse es de lo que nosotros le vamos a montar frente a sus propias actuaciones el relato lo construye la revista semana advirtiendo entonces que yo debo tener entonces que responder penalmente por lo que estoy haciendo y simplemente la fiscalía con base en esa dinámica y en ese relato actuará y montará un proceso judicial y esto ya pasó esto ya pasó cuando estalló el escándalo de la ñeña política que yo era un feliz desconocido la fiscalía sintió que conmigo se enfrentaban una situación difícil que yo estaba denunciando una situación y entonces capturan no sé si lo recuerdas capturan a los miembros de la Dijín que interceptaron a los que ahora son investigadores que son mis investigadores además porque es una especie de reivindicación también del destino pero fíjate lo que pasa cuando se activa esa audiencia cuando esa audiencia se instala eso ya no lo recuerda la ciudadanía porque pasó inadvertido en ese momento pero ocurrió lo primero que hizo el fiscal del caso fue decirle al juez señor juez el doctor del río no puede actuar en esta investigación porque hay una fiscal que lo acusa a él de haber sobornado a un testigo es decir la fiscalía estaba tratando de que yo no pudiera defender a los acusados inventándose una parodia jurídica de que yo había sobornado a un funcionario esa funcionaria que dijo eso estaba hoy subyúdice removida de la fiscalía y yo estoy donde estoy aquí seguramente crearán un relato que lo han intentado crear para decir que yo estoy incapacitado para ser el defensor de los procesos que pueden o no beneficiar al gobierno porque entre otras cosas la gente piensa que cuando hay un problema judicial Gustavo Petro coge el teléfono y dice dígale a Miguel Ángel por favor que defienda a ese señor por favor que él sea el abogado del señor eso es un relato ficticio ¿usted ha hablado con Petro? sí yo he hablado con él en campaña dos o tres veces pero yo no tengo una relación cercana con él o sea no se considera amigo de Petro no no lo soy no podría serlo la amistad es un ejercicio diferente la amistad es un ejercicio de mayores complejidades no para nada para nada yo he hablado dos veces con el presidente de la república y como presidente y como presidente nunca he hablado con él nunca he hablado con él entonces por ejemplo ese relato que quedaron con el coronel Dávila el coronel Dávila me busca a través de mis investigadores que uno de ellos fue curso de él en la Dijín entonces a través de hecho de hecho me acuerdo además que el coronel Dávila me hace una advertencia que me pareció curiosa me dijo doctor la verdad mucha gente cercana a mí miembros de la fuerza pública no le gusta su manera de ser usted es confrontacional le ha dado dura la institucionalidad pero yo creo en cómo usted maneja las cosas entonces esa ficción de el presidente dio la orden de que ese señor tenía que buscar a Miguel Ángel de Ríos como por qué como por qué no eso no que muchas de mis defensas puedan ser utilizadas por el gobierno ya ese es otro ejercicio ese es otro ejercicio que por ejemplo mi defensa de Aida Merlano contra las mafias del clan Char le gusta el gobierno o no le gusta es otra cosa diferente pero yo no lo hago por eso el que me conoce sabe que yo no recibiría la orden de nadie la primera sospecha de orden que yo sintiera sobre una defensa inmediatamente le pondría frente si nadie podría llamarme y decirme Miguel por favor el gobierno manda a decir que defiendan a esa persona usted no es un defensor de oficio yo cobro y además cobro duro es decir el que tenga recursos para pagar lo hace y en las posiciones que creo no cobro un centavo es decir esa es mi forma de actuar ¿cómo va el proceso de Aida Merlano? ¿no se ha vuelto a hablar de ella? bien sí hace esta semana finalmente la fiscalía de los pocos fiscales que pueden uno decir que está tratando de hacer las cosas bien sacó una solicitud de imputación y de medida de aseguramiento en contra de los abogados de Alejandro Char de Julio Gerlein y los van a llamar también a imputación de cargos a cada uno de ellos porque es que no sé nada eso que tiene que ver con lo de o sea sé que Aida dijo que ellos están involucrados pero ¿qué tiene que ver con el proceso de ella? ¿va a demostrar que ella qué? ellos participaron en la fuga de ella ellos fueron los que le pidieron guardar silencio en las investigaciones que financiaron su fuga y que intentaron acabar con su vida cuando estaba en la calle entonces esos son miembros fundamentales de esa construcción de lo que ella ha denunciado históricamente de que la ayudaron a fugar con el único propósito de matarla voy a unirte con otro tema del que quiero que me ayudes a entender y de repente ya está justo que empecemos a pensar en despedirnos cosas que no quiero voy a manifestar opiniones personales yo creo que la Fiscalía Colombiana siempre está siempre desde el señor Valdivieso el fiscal de Gaviria hoy siempre ha estado en manos no idóneas esa es mi observación unos peores que otros unos peores que otros no reconozco a alguno mejor que otros sino unos peores que otros siempre y y solo debo agregar que la la fiscalía de este señor que está ahí el amigo de Duque es caricaturesca no es que es mala porque es que para mí lo malo está en los niveles de competencia es que es bueno o es malo no esto se desciende para mí la 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 fiscalía de este señor Barbosa es de dibujos animados mal pintados entre otras cosas porque si fueran dibujos animados el personaje sería poco atractivo yo no querría verlo porque sería absurdo estúpido y feo eso pienso de el señor Barbosa en su fiscalía también reconozco que por más que a mí no me guste el señor tiene una cantidad de manijas de poder que maneja como ha manejado sin que le importe cero la ley la justicia la democracia o el respeto por la diferencia lo puedo probar tú me sientas a ese señor aquí y se lo pruebo no hay que ser abogado para probarle su infamia como ser humano civil y este señor se ha inventado que el ELN lo quiere matar voy a hacerte un resucitio un poquito extenso porque quiero que me ayudes a conformar este muñeco o a desbaratarlo y me digas no Mauricio desbarata tu muñeco yo nunca voté por Álvaro Uribe por razones simples yo sabía que era un vengador no sabía más sabía que era un vengador y yo dije van a elegir a un vengador lo cierto fue que eligieron los vengadores ese señor se dedicó 20 años de su vida a vengar la muerte de su papá por parte de las FARC porque su papá hacía negocios sucios y las FARC se los cobraron esa es la verdad no por una causa justa no es el señor Pizano cuando Álvaro Uribe Vélez llega a la posesión ese 7 de agosto y ya no me acuerdo que año y quisiera olvidarlo resulta que desde el Bronx cuando existía antes de que Peñalosa lo lavara y lo mandara a otro lado más lejos le pusieron la bomba le lanzan un misil que ay que vaina no dan el blanco pero asusta y nos hace pensar a todos que a nuestro presidente los malos lo quieren matar tanto que han traído un misil que lanzan desde el Bronx y yo así como me pasó la primera vez cuando se las da botar dije yo por qué no me creo lo del Bronx porque que cuesta un ejercicio completamente estudiado por un tipo que como Álvaro Uribe Vélez considera que los colombianos somos unos cretinos porque él considera que somos cretinos y su gobierno sigue así 15 días después se posesiona y en el metro de Medellín alguien le roba la cartera y él sale y lo perdona delante de todos nosotros y yo uy que man tan bueno y tan de buenas ¿no? y luego más tarde uy los malos que persiguen las comunicaciones privadas lo descubren diciéndolo oh man no sé cuántas le rompo la cara marica uy que macho te amo el presidente y yo te digo una cosa Miguel Ángel no creo nada y me parece estúpido un país que lo haya creído y todo aquel que lo haya creído desde aquí lo califico de estúpido no había forma de creerse esa mentira estaba tan mal armada que eres un imbécil si te la crees lo del ELN no hay ninguna prueba y este señor abreva en los pozos del conocimiento uribista ¿tú no crees que eso es una mentira igual que la del rocket igual que la del robo de la billetera e igual que lo del le rompo la cara marica? estoy completamente de acuerdo Barbosa se me parece yo no sé si recuerdas yo he sido un fanático de Charles Chaplin hay una película que creo que es del 39 se llama se llama el gran dictador y es una parodia que hace Chaplin de Hitler que está ahogando con un balón que es el mundo y juega con él claro pero es un Hitler torpe porque no es tierno pero es cómico burlesco con ínfulas de poderoso esa parodia yo la retrotraigo a Barbosa Barbosa es un tipo precario desde el punto de vista del 40 me pifié por un año muy bien Barbosa es un tipo precario desde el punto de vista intelectual y tiene una gran tiene un gran déficit de atención él necesita constantemente sentirse importante y en ese en esa construcción mental de sentirse importante el poder no le basta porque él no ha descubierto lo que es el poder él cree que el poder o él cree que al poder hay que adicionarle algo el poder se tiene pero él trata constantemente de advertir que es poderoso y fíjate la última frase que además yo puse un trino donde advertía que que el futuro de Barbosa no será ni la muerte ni del exilio que son un poco las palabras de él esta semana por lo menos dije yo en el trino su presente es la comedia y entonces se ve se ve agónico ese poder y esa manifestación circense de mi destino será el exilio o la muerte ¿quién le puede creer eso a un hombre que tiene 60 escoltas? debe tener un esquema de 10 12 camionetas y que con la mala suerte de este país se va a morir de 96 años sí seguramente y que el día siguiente a que deje de ser fiscal general de la nación nadie le va a creer una palabra porque le va a pasar lo mismo que le pasó que son un poquito las lógicas del poder lo que le pasó a Alejandro Ordóñez que pensaba que el importante era él y no el cargo entonces cuando sale de la procuraduría es un mortal más y nadie le va a pasar exactamente lo mismo a Barbosa que nadie se acordará de él al día siguiente que deje la fiscalía no pues él está convencido o emperador si se puede no pues es emperador emperador ojalá fuera presidente lo mínimo es presidente hay una hay una yo empecé a encontrar algunos visos de algún problema mental en Barbosa de su pequeñez los hombres pequeños intelectualmente cuando se vuelven poderosos se les nota y entonces él mismo financió una campaña publicitaria donde él sale pone una mesa gigante porque estos estos hombres tienen problemas con los tamaños y debe haber algún trasfondo también de otro una compensación Shrek lo dice cuando llega al templo de Lord Farquaad y lo mira y ve el edificio y dice que querrá compensar yo creo que Barbosa acudió un ejercicio de compensación entonces el tipo está en una mesa muy grande hay un mapa abierto mapa abierto y él está dando como órdenes como señalando con el dedo como hacía Hitler Hitler pero incluso Alejandro Magno en esas batallas contra los persas entonces él está señalando yo decía ¿será que no habrá nadie dentro de sus equipos cercanos que le diga eso que se ve ridículo entonces ¿qué trata de mostrar él? yo soy un emperador en un mundo donde voy a liberar al mundo de la opresión en este caso de la de la izquierda radical y eso habla de una gran falencia entonces estamos pero él es muy preparado el hombre mejor preparado el hombre mejor preparado el país y con el segundo puesto más importante en el país y el segundo puesto más importante y que lea Montaigne porque él advirtió en esa entrevista donde dijo que era el hombre mejor preparado del mundo que leía Montaigne ojalá ojalá ese señor pasara sus ojos por una línea debe tener un libro que no ha abierto no pues seguramente el poder no se nota o el poder no lo haces notar el poder está ahí es decir los los poderosos los verdaderamente poderosos son sutilmente silenciosos porque el poder mientras más poder es es imperceptible y limita tus actos a través de tu propia limitación y da tranquilidad y da tranquilidad la paz claro pero el que emula que es poderoso es que le hace falta es que tiene una deficiencia muy profunda entonces entonces yo creo que este señor es respetando a los comediantes un gran cómico y que se inventó entonces ese relato de un atentado gigantesco con francotiradores y hombres subiéndose las paredes del búnker de la fiscalía precisamente producto de su precariedad es que mira y esto lo digo con un alto grado de intuición no lo podría probar pero tampoco voy a decir nada que me obliguen a hacer probar yo me atrevo a decir con altísimo grado de certeza Iván Duque era el niño listo del salón porque el que era el que más hablaba levantaba la mano participaba y eventualmente en las fiestas tocaba guitarra ese era Iván Duque el de la universidad donde estudió y él tenía amigos que tenían algunas destrezas entre otras amigos que le construyeron lo digo porque estos ojos han visto cosas le construyeron una teoría que luego se le va a vender como suya que no era suya que es la de la economía ranga esa teoría que se llama la economía del entretenimiento que luego a él en un arranque de locura y de ser absolutamente caótico y anarquista así como realmente eres tú como él quiere jugar hoy en día disyoki que cantidad de desproporción le ha este estúpido ese señor dijo pongámosle nombre a eso un nombre distinto y se inventó una tarea que le hizo un amigo una tarea que le hizo un amigo pero que el amigo le dijo preséntela a usted y se inventa la tesis de la economía ranga a él a él los amigos le hacían las tareas y se los estoy diciendo y no me digan que se los pruebe pero para él le pregunten los amigos le hacían las tareas a este oligofrénico y este Barbosa que viene cierto es una revista profesional y él quería llegar a un sitio donde pudiera salir a decir mírenme soy el mejor le hacía las tareas al amigo que si se mostraba porque es que lo que tenía este es que le gustaba salir a hacer cabecitas y a cantar y a tocar guitarra eléctrica y a decir que era el jockey y los amigos que realmente hacían la tarea y que eran tan feos como Barbosa o tan tontos como otros tantos le entregaban al man para que el man se luciera con lo que ellos hacían estoy seguro que Barbosa le hacía las tareas a un inepto como Duque no me cabe la menor duda o sea para decirte tienes toda la razón y es cursi ahora los personajes cursis me parecen peligrosísimos porque hacen daño y no se dan cuenta de la proporción de su maldad porque parte de lo que con estos sujetos es que como dijo Cristo en la cruz de verdad no saben lo que hacen porque ahí tendrían un poquito de vergüenza Néstor Humberto Martínez es un tipo que se ríe como las hienas y pareciera pareciera que está escondido debajo de la cama ¿será posible tanta belleza? pareciera que está asustado yo pienso que hoy más que nunca existen elementos para que la justicia le llegue a un hombre como Néstor Humberto Martínez ¿la justicia colombiana o la justicia internacional? la justicia ¿no importa? porque hay accidentes hermosos accidentes pasajeros donde la justicia colombiana tiene conciencia esperemos que estemos entrando en esos nuevos tiempos tienes toda la razón yo creo que estamos como en una ventana de esas que se abren raras son excepcionales sí y es posible y es posible que con estas con esta terna de la que estamos hablando donde hay una excepción que que veo notable pero seguramente quedará una de ellas veo una posibilidad real de justicia en un país caótico como este entonces por eso te digo cualquier justicia así sea la divina así sea la divina así sea la divina en la que no creo pero que ojalá y ocurriera entonces yo pienso que más que nunca es un hombre que ha pasado iba a decir de agache pero no es decir él ha hecho un ejercicio de entomólogo de filigrana de ganarse sus propios aliados de defender el establecimiento y el establecimiento pues lo ha defendido pero yo creo que hoy más que nunca el tema puede puede surgir el caso Pizano es notable nos mostró la faz oculta de este hombre que se ríe así como lo advertiste ahorita como hiena en esa conversación grabada por Pizano donde le dice marica esto es una coima aquí hay medio código penal es decir eso eso mostró una visión de él completamente diferente ha pasado de agache y pienso que finalmente la justicia la justicia ese concepto que puedes aterrizar en cualquier espacio pero la justicia finalmente puede terminar haciendo su trabajo imagínate que voy a decir algo que no aparece nunca en ninguna parte porque son de esas lecturas tan tan como tan minuciosas a mí me 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 aterra como diría mi mamá y mi papá me aterra pensar que tuvimos en un cargo el segundo cargo del país a un tipo que en privado es tan mal hablado y cuando digo mal hablado fíjate que esos son detalles tan imperceptibles que no se pueden convertir en detalles objetivos ni de juicio no se puede porque ante lo que yo voy a decir cualquiera un hombre que maneja la administración de justicia en el estatus más elevado posible solamente comparable con la corte suprema o el consejo de estado los niveles de 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 caudal de justicia que pasan por las manos de un fiscal y que hable solo con un poquito menos de cultura que un señor de un montallantas y de verdad a mí me importa yo sé que a mí me diría ay pero usted está usted no dice groserías si yo digo groserías claro que digo groserías y claro si me martillo he hecho un putazo que retombo el mundo con el putazo pero cuando yo soy fiscal general de una nación de una república democrática habitada por 50 millones de almas yo debería tener mejores recursos lingüísticos que resolver todo con un hijo de putazo de manera natural y este señor es barato por donde se le mire Mauro y y no sé si vio usted hace poco volvió a salir o volvió a correr ahí un video donde donde el humorista que asesinaron donde Jaime Garzón donde Jaime Garzón en su personaje así que le dice que hay Dios mío como que Dios no se tira en su amparo y usted algo hace una cosa así le dice cafre y le dice a su papá no le dará pena de lo que es usted o sea como que él sabía desde ese momento quién era Néstor Humberto y él murió antes hace 30 años por ahí más o menos 20 cada vez de tocar un tema que a mí me parece muy interesante y es el tema del lenguaje yo pienso que todo lenguaje es fascista y voy a explicar un poquito el término porque el lenguaje no es otra cosa que el reflejo autocrático de lo que somos decimos las cosas como somos en el lenguaje íntimo somos nosotros mismos y nuestro lenguaje perdóname voy a acuñar en una frase no, no piensas así pero es que acabo de pensar solemos decir es que yo digo las cosas como son no, dices las cosas como eres me encanta lo que me acabas de enseñar decimos las cosas como somos claro claro eso es una realidad dale no decimos las cosas como son decimos las cosas como son en público decimos las cosas como somos en privado y por eso el debate no es menor y el punto no es menor en ese en ese sentido del lenguaje y por no ir más lejos miremos el lenguaje de un hombre como Álvaro Uribe Vélez mis ciudadanos soy un hombre humilde y un lenguaje monástico de la humildad de pueblo pero que tiene un sentido y una ambición personal hay una ambición profunda política dictatorial evidentemente y es parecer como mis semejantes precisamente para cautivar sus almas y el lenguaje es uno de los elementos más importantes de las dictaduras y de lo que hemos hablado los famosos bancos de ira que esperan gestor es yo hablo el lenguaje del pueblo para simplemente alinearme con ellos mira que ya terminaste perdón voy a hacer esta revelación no me quiero ir yo no me quiero ir yo he sido digamos colega y en algún grado podría llamarse competencia pero eso no es así pero podría pensar de Gustavo Bolívar Gustavo Bolívar escribía cosas mientras yo escribía cosas Gustavo Bolívar escribía El Capo mientras yo escribía El Mexicano Gustavo Bolívar escribía Sin Tetas No Hay Paradiso mientras yo escribía La Alternativa de la Escorpión Gustavo Bolívar escribía Pandillas Guerra y Paz mientras yo escribía Azúcar y yo me fui haciendo una posición política frente a Gustavo Bolívar como escritor y alguna vez en un foro público en la Universidad Externada de Colombia yo se lo dije delante de las personas que eran yo no comparto lo que usted ha hecho con la televisión colombiana yo creo que usted le ha hecho daño a Colombia y yo creo que su prurito de que eso es lo que se vende es un prurito que en Colombia no aplica porque en Colombia no tenemos un libre mercado en Colombia no es un libre mercado de la cultura en Colombia no podemos leer ir a cine ir a teatro comprar los libros no, no eso no pasa en Colombia en Colombia no hay una multiplicidad de periódicos luego no me vengas a decir que es que si al colombiano no le gusta lo tuyo cambia de canal porque no tiene para dónde cambiar eso aquí no aplica señor Bolívar y se lo dije públicamente en el externado de Colombia lo digo lo señalo para que se sepa que es una posición antigua mía cuando yo fui vicepresidente de Fox Gustavo era el escritor estrella de Fox Gustavo tuvo algún tipo de resistencia a entrar a mi oficina cuando me nombraron y yo lo invité a conversar conmigo y él aceptó porque es un tipo de unos estupendos modales y conversé y le dije mire Gustavo mis posiciones políticas aquí no aplican aquí me contrataron para ayudarle a usted y ahí hicimos un muy buen trabajo él trabajó yo acompañé y pasaron cosas buenas para la compañía y para Gustavo y quizás para mí yo no me siento muy orgulloso de ellas yo fui la gente que vendió Sin Senos y Hay Paraíso y eso me parece que estuvo bien para la compañía pero a mí no me hizo sentir satisfecho y fue una de las cosas que me condujo a renunciar y dije yo no quiero andar por la vida vendiendo Sin Senos y Hay Paraíso y ahora pero ¿a qué voy? que tiene que ver lo que tú estás diciendo Gustavo Bolívar en términos de éxito es 10 veces superior a mí o sea lo que ha hecho Gustavo Bolívar en términos de ventas de productos Sin Senos y Hay Paraíso los capos están haciendo otro los tres caídines pucha yo no tengo nada que llegue al rating de Gustavo Bolívar y un día cuando yo era vicepresidente de Fox me llegaron los pregabados de Sin Senos y Hay Paraíso en donde yo hice la gestión y me llegaron porque yo tenía que verlos porque yo era vicepresidente de Contenidos y me sentía a ver los pregabados los pregabados es las escenas crudas en editar y empiezo a verlos y yo digo pero claro ¿cómo no le va a ir mejor que a mí si este man le dice a los colombianos lo que los colombianos quieren oír y voy a una escena voy a contarla este podcast ya es largo ya es muy largo y es que la escena yo estoy viendo el pregabado y arranca así un plano de detalle de unos patines patines de niño de esos que le ponen a los niños recién nacidos así pendiendo y un papá que está diciendo cuando sea grande va a ser delantero del deporte Medellín y abre el plano y está el protagonista de la serie con la adorable Caterincia Choque que era la protagonista y esta pareja que es una pareja ya mayor en términos del contexto de la historia miserable no tienen un peso les mataron una hija viven en lo más marginal económica social y culturalmente posible de Colombia esos son los personajes y están felices porque van a tener un bebé que va a ser delantero del deporte Medellín el deporte Medellín y yo paro como yo tenía que hablar pues es que ya entiendo Miguel Ángel yo nunca escribiría una escena así porque yo nunca le propondría a Colombia semejantes toneladas de estupidez de que estás muriéndote de hambre vives en una cobacha no tienes con qué comer y mantener a tu esposa y la idea de un embarazo para que sea delantero del deporte independiente Medellín te llena de ilusión significa que eres un cretino y yo digo claro es que Gustavo Bolívar no tiene pudor en decirle eso a Colombia a Gustavo Bolívar no le da pena decirle a Colombia que tener hijos sin con qué mantenerlos es un pecado mortal y por eso entiendo el éxito de Gustavo Bolívar Gustavo Bolívar dice lo que la gente quiere él no se pregunta si eso se puede cumplir o no él sabe que son capaces de vivir con la ilusión y el aturdimiento los cuatro años de su candidatura digo de su alcaldía yo no te pido que te comprometas en esto ni más falta esta es mi afirmación quédate callado di paso y si quieres nos despedimos no iba a decir paso porque porque yo tengo una buena relación con Gustavo hemos sido cercanos a las luchas y pues nada creo en las en las posiciones de de Gustavo y y tengo una relación cercana con él es decir soy tu amigo y soy amigo de Gustavo por eso te dije paso y solamente te voy a agregar algo para 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 sustento pero es un buen debate para el sustento dialéctico es que yo creo en las posiciones de Gustavo Bolívar por eso te digo es una buena persona yo creo en las posiciones no creo que tenga como sustentarlas porque no creo que esté tan bien armado para poderla sostener en una situación tan crítica como la alcaldía de una ciudad como Bogotá entonces creo que lo que él dice él lo cree sin duda que es lo peor y es que lo dijo Cristo perdónalos porque no saben lo que hacen es que él cree que sabe y eso es verdad no yo yo solo y esta es una opinión totalmente mía a mí lo que me parece increíble es que después de oír a todos los que están de candidatos él parezca el más el más sensato o sea estamos muy mal de candidatos en Bogotá las candidaturas a ver es que ser político tú no sabes me acabo de acordar de hay una película que se llama Persona y es una película sueca de Igmar Bergman y yo no entendía por qué una película sueca se llamaba Persona la palabra de origen latín y el título de la película tenía un propósito Persona eran las máscaras que utilizaban los actores del teatro griego para tapar su verdadera esencia es decir que la personalidad es una máscara que esconde evidentemente situaciones oscuras o como lo quieras llamar entonces yo pienso que los candidatos en términos generales asumen una personalidad para vender un relato un relato que es precisamente el que estamos estableciendo entonces hoy el tema fundamental es seguridad pues vende un relato de seguridad para para zanjar esa discusión esa y esa diferencia yo 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 creo en Gustavo Bolívar el hombre y creo en Mauricio Navas el amigo es lo único que puedo decir nada la idea no era pasar por ahí gracias por meterte porque además si tú tú no escabulles balones hablando en términos de fútbol que es como nos gusta hablar conmigo tú no escabulles balones si hay balón y hay pelotera tú vas a la pelotera y pierdes el balón pero tú estás en la pelotera hay que decir yo opino que él va al balón no va a la espinilla ah no yo voy al balón al balón puede que con fuerza pero va al balón al balón y si me dan en la espinilla voy y le hago un quiebre para que termine en evidencia su fuerza bruta versus la capacidad Miguel Ángel te voy a decir esto en público pero te lo he decir en privado muchas veces primero me honra que me digas amigo a mí me gusta mucho que me digas así tú y quiero exclamar no te voy a pedir a ti nada quiero exclamar lo exclamaría contigo ausente iría en mi carro y lo exclamaría Dios te guarde todos los años que sean posibles y yo soy mayor que tú como uno de unos 18 o 20 años calculo creo que reconocemos que cargamos una una corriente de demencia natural y entrañable eso solo que te digo como algo que le describí a Daniel San Pedro Espina hace poco cuando lo amenazaron de muerte quiero decir que en este podcast no estamos de acuerdo con lo que se dice de Daniel San Pedro Espina en general y no soy amigo de Daniel San Pedro Espina no soy su amigo somos unos buenos conocidos yo diría unos colegas amigables pero lo que se dice de Daniel San Pedro Espina me parece inexacto injusto y enseguecido me parece que es un gran periodista pero como se lo dije a él cuando lo amenazaron no vale la pena no vale la pena que te pierdas tanta cantidad de cosas estupendas que hay en el transcurrir de una existencia por una comunidad que ni siquiera entiende lo que estás haciendo a ti te digo lo mismo y con eso cierro y no quiero comprometerte con que me contestes porque sé que es de tu intimidad pero te pido el favor no nos dejes solos porque hay algunos que no queremos que nos maten pero queremos vivir dignamente que maravilla esas palabras Mauricio a ti hermano también por por el acompañamiento termino como con una frase que de Pessoa me parece además hermosa es una especie de ritual dice que los dioses justos en su injusticia nos conserven los sueños aunque sean imposibles y nos ofrezcan buenos sueños aunque sean modestos el podcast habría podido durar de verdad no les exagero cinco horas seis horas siete horas porque además les confieso que estoy siendo egoísta a mí confrontar ideas y ponerlas a circular y aceptar y entregar ideas como Miguel Ángel del Río me hace mejor persona gracias Miguel Ángel cero una serie del podcast antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección producción Angie Barros Martínez gestión digital en YouTube Fernando Navas Cidic arte visual promos digitales Manuela Puentes diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual no sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir y que lleguen a existir